Hola a todos. Bueno, quiero hacer este primer video tratando de demostrar un poco cómo migrar un proyecto de Cardio y no a esta nueva placa que me regalaron la gente de Elecrow o Elecrow. Bueno, es una placa basada en el CP32C3. Es muy básica, pero bastante bonita. Vamos a mirar cómo sería migrar el ejemplo, el demo que ellos proveen. Tiene una resolución pequeña de 240 x 240 píxeles y no tiene PC RAM, pero pues está interesante. En la página, ustedes pueden encontrar un wiki en la parte de abajo donde está la mayoría de la documentación para Arduino. Arduino idea aquí es tratar de migrarlo de la forma correcta a Plataforma.io sin tener que copiar las librerías que provee el fabricante. Entonces, lo primero es obviamente descomprimir el paquete y poner los archivos en algún directorio. Repito, lo que vamos a intentar hacer es usar las librerías de terceros sin tener que copiar las librerías quemadas por parte del fabricante, lo cual no es una buena práctica. Bueno, para eso entonces aquí voy a usar el factory demo. El ejemplo que ellos tienen para el que mostré ahí en el video al comienzo, después del unboxing. Y para ello simplemente inicializamos un proyecto Plataforma.io en un directorio cualquiera de su computador. Esto funciona tanto en Windows como en Linux. Este comando lo que va a hacer es inicializar un proyecto con la placa base del fabricante de Desprecy, que es el Depkit. Este parte es importante porque esta es una diferencia bastante grande con Arduino IDE. Plataforma.io maneja más bien como familias, entonces uno puede usar las placas bases que realmente son la descripción del core o de la placa que uno tiene. Realmente lo que tiene es un procesador de X fabricante. Entonces hay unas placas que ya vienen configuradas, pensadas como la placa base o genérica de ese core. Por ejemplo, en este caso el Depkit es la placa base porque esa fue la concepción del fabricante Desprecy, o sea digamos Desprecy concebido. Entonces es bastante importante que a veces no se necesita buscar la placa en específico, no necesitamos encontrar o migrar o crear un nuevo archivo de placa porque tenemos una placa nueva, sino más bien podemos utilizar una familia, la familia base. Obviamente tiene algunas mejoras cuando uno viene y extiende una de estas familias y crea una board nueva que tiene ciertos aspectos, pero no es necesario. Se puede utilizar todo a punta de flags que ya veremos adelante. Entonces, cuando se inicializa vamos a tener unos directorios muy típicos, digamos el directorio donde se van a poner los headers, que puede ser include, es opcional. También podemos tener lib que es parecido al librerí de Arduino IDE, en donde podemos poner librerías descomprimidas ahí, pero esto tampoco es una buena práctica. Una buena práctica sería tratar de buscar las librerías y ponerlas en el manifiesto, ya lo veremos adelante, para que así tengamos actualizaciones, podamos apuntar a versiones específicas, congelar versiones. Es muy importante este aspecto. Entonces, en lib solo vamos a poner librerías nuestras o librerías que tienen que ver con nuestro desarrollo o que estamos desarrollando. O librerías en últimas que se descomprimieron y no están publicadas en ningún lado, pero esto es muy raro. O sea, normalmente Plataforma de Yo soporta tanto librerías que están en el registro de Plataforma de Yo, como también librerías que están en GitHub. Entonces, no puede apuntar directamente al GitHub de cada desarrollador. Entonces, si ustedes pueden mirar, no se necesita tanto este directorio lib, pero sí es bueno para cuando uno está desarrollando librerías de uno o que son parte del proyecto, para eso sí. Y en source, en src, podemos poner todo nuestro código fuente y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, copiamos todo el código fuente y renombramos, esto es opcional, pero recomendable, bastante recomendable, renombramos el archivo .ini a .cpp. Es bastante recomendable para que no hayan ciertos problemas. Y ya lo podemos importar a Visual Code si necesitan o pueden utilizar, continuar utilizando la línea de comandos y seguir trabajando con otro editor como Veeam o algún otro código o cualquier otro editor, aunque se puede usar Visual Studio. Aquí hago la anotación de que Visual Studio tiene a Plataforma de Yo como un plugin, pero mucha gente confunde a veces Plataforma de Yo como si fuera algo de Visual Code. No. Las personas de Plataforma de Yo, los desarrolladores, han creado un plugin. Y es totalmente Plataforma de Yo independiente de Visual Code. O sea, podríamos utilizar completamente Plataforma de Yo sin Visual Code. Aquí, entonces, tenemos el manifiesto, que es el Plataforma de Yo.ini. Es bastante importante. Digamos que este archivo es el archivo que define todo. donde vamos a poner librerías, flags, dependencias, opciones de cambiar nuestro uploader, por ejemplo. O podemos también tener diferentes flavors de nuestro firmware. Entonces, podemos tener que nuestro código se va a emplazar en un SP72, C3 o S3, o diferentes microcontroladores de otras arquitecturas, como AdMail. Es bastante interesante porque en Plataforma de Yo el fin primordial es el manejo del proyecto, no pensado solo para Arduino o solo para Expressive, sino pensado para muchos microcontroladores, muchas arquitecturas, diferentes formas de hacer deployment del firmware, diferentes formas de probar el código. Entonces, esto es uno de los potenciales más grandes que tiene Plataforma de Yo y que no tiene Arduino IDE. Entonces, aquí también ya tenemos conectado el reloj o la placa y vamos a empezar a mirar los problemas. Lo primero que vemos es que faltan librerías. Entonces, vamos a intentar ingresarlas. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar más o menos cómo se haría desde la línea de comandos. Uno puede hacer búsquedas desde la línea de comandos, pero también se pueden hacer búsquedas desde la página. Ahorita lo muestro. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la librería de LVGL, que es la librería gráfica más importante, digamos, en ese proyecto. Pero también podemos utilizar el navegador para mayor comodidad, si quieren. Aquí están las diferentes versiones de LVGL y podemos irnos al tab de instalación, escoger la última línea, que es cómo se instala desde la línea de comandos. Esto es opcional. También se puede escribir literal, como lo planteaba ahí también el registro de Plataforma de Yo. No es necesario hacerlo por línea de comandos, se puede simplemente declarar en el manifiesto la librería. Ya van a ver ahorita cómo queda declarada en el manifiesto. Esto lo que hace es simplemente descargarla y ponerla en el manifiesto, escribirla por nosotros. Pero se puede describir a mano. Hay otra librería que es la librería que en realidad controla el display, que es la librería gráfica. LVGL se encarga de como las interfaces gráficas y LGFX es como el driver, digamos, de la pantalla. Vamos a intentar ahora compilar a ver qué sucede. Bueno, aquí al parecer hay un error de que falta el archivo de configuración de LVGL. Es un error como típico. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de copiar el archivo que se encuentra en el paquete que nos dio el fabricante dentro de la carpeta de librerías de Plataforma Yo a ver qué problema sale. Sigue saliendo el problema. Parece que está apuntando hacia dos directorios arriba de donde están las librerías. Bueno, entonces aquí voy a hacer una prueba provisional que es como copiar el archivo dentro de la carpeta de compilación de las librerías. Esto no es algo definitivo y está mal porque si haces clean del proyecto se borra. Entonces no serviría. Pero entonces ahí lo copié en el directorio oculto. Vamos a mirar si compila. Sí, efectivamente ya compiló y ya pasó a un siguiente error de muchísimos errores. O sea, ahorita salieron un montón de errores. Esto es un error también típico. Debe ser que estaban usando una versión vieja de LVGL. Entonces vamos a reducir. Aquí van a ver el manifiesto como había quedado después de las instalaciones. Entonces si ven, el comando por Shell nos puso las librerías. Entonces aquí las estamos bajando de nivel. Compilamos. Hacemos un downgrade de la librería. Efectivamente ya solo hay dos errores. Este es un error típico que sucede cuando uno está migrando un proyecto de Arduino IDE a Platform.io. Y es que el orden de las funciones está mal. Entonces uno tiene que copiar los prototipos de las funciones que están fallando en la parte de arriba del archivo. Porque ese es el estándar de C y C++. Entonces copio las librerías que están fallando. Cuando dice ese tipo de error. Las copio arriba. Y eso es como declara los prototipos de las funciones. Ya solo me falta uno. Ese es el error. Es un error muy típico cuando uno está migrando un proyecto de Arduino IDE. Copio simplemente los prototipos arriba y ya queda. También se puede ordenar. Eso sería otra forma de ordenar de acuerdo a los requerimientos de cada función. Pero pues es más fácil copiar los prototipos. Compilamos. Y efectivamente ya compiló bien. Ya es un problema. Ahorita está siendo un problema de que el firmware es más grande que el dispositivo. Entonces debe ser un problema de pronto de la Flash. Del tamaño de la Flash. De aquí de otro proyecto voy a sacar esa definición. Vamos a meterle este tema de meterle 16 megas de Flash. A ver si funciona ya con eso. Probemos. Vamos a compilar. Sale el mismo problema. Bueno, entonces normalmente aquí no va al fabricante y revisa las especificaciones. De cómo armaron la placa. Pero parece que no tienen ni la información. Entonces ahí lo que hice fue tratar de mirar si era un problema de las particiones. Entonces de otro proyecto busco cómo declaré para un SP32-C3 el tema de particiones. Aquí es un proyecto que tengo en Canario donde tengo muchas placas y entre ellas tengo un SP32-C3 que funciona actualmente. Entonces va a copiar esa línea que le está diciendo que utilice un esquema de particiones mínimo para que alcance el firmware. El firmware entre en las particiones. Compilamos y efectivamente ahí fue que funcionó. Ya simplemente ya toca solo subir para mirar cómo funciona. Este es el firmware original. Vamos a mandar el upload. A ver cómo va. Ya efectivamente ahí está subiendo. En un capítulo siguiente voy a mostrar un poquito cómo es la depuración de esto porque esta placa está extraña en ese tema del tema de depurar. Ahí ya arrancó el EGL y logró cargar una imagen. Entonces yo creo que está funcionando. De pronto sí hay algunos problemas, pero lo podríamos mirar en un segundo video. Ahora, para quitar el archivo del directorio de trabajo, lo cual estaría mal, lo que hacemos es crear un directorio y mover ese archivo LV.conf, que es el archivo de configuración de LVGL, lo movemos a nuestro lib y tenemos que adicionar un flag de compilación. Agradezco a Jordi, que es un amigo que está desarrollando iSnap, que me pasó este flag, que es una forma mejor de hacerlo. Yo antes lo hacía de una manera diferente, utilizando un script de Python que se le puede poner a plataforma de yo para generar ese archivo en caliente, pero esa forma es mucho más elegante y la metieron en versiones recientes de LVGL. Que es simplemente pasar por flag, por archivo de compilación, por archivo de compilación, el pad de LVGL y ya está funcionando. Entonces, no es más. Yo creo que con esto queda como una especie de demostración rápida de cómo migrar un proyecto de Arduino IDE a plataforma de yo. Y pues no fue un proyecto cualquiera, fue un proyecto que tiene una complejidad por el hecho de que LVGL tiene sus cositas, como el tema de versiones y el tema del archivo de configuración. Pero digamos para proyectos más sencillos, es mucho más sencillo simplemente lo que uno tiene que hacer es cambiar el archivo principal a CPP, lo cual evita algunos problemas con plataforma de yo cuando hace limpieza del proyecto, cuando uno hace clean. Cuando uno deja el archivo .ino, que pues plataforma de yo lo soporta, ese proceso de clean a veces falla y toca hacer doble clean, entonces es algo molesto. Si uno lo pasa a CPP, pues uno puede seguir manteniendo la misma sintaxis de Arduino, utilizar Arduino Framework en el manifiesto de plataforma de yo y tener una experiencia similar a la Arduino IDE, pero con muchísimas mejoras. Bueno, siendo más, muchas gracias, hasta luego.